hablemos de otro punto super interesante y es la revelación o la rebeldía mejor dicho de Samantha Johnson a.k.a. Samantha Irving Samantha Irving dijo que no estaba cansada de ser ring announcer no le gustaba ya no le gusta esa posición ella quería hacer otras cosas más pero la WWE la tenía estancada en esa posición de ser ring announcer no y el otro problema es que ella dijo yo no podía estar en una empresa donde a mi marido porque recordemos que ella es pareja del señor Ricochet y ella dijo yo no podía estar en una empresa donde mi pareja oiga a alguien de la producción decir que él era un le quitó el título a yo la tengo aquí deja ver yo la busco aquí en YouTube yo sé el canal de Resolemia reportó eso Resolemia en estos días deja ver también también lo acaba de reportar hace minuto Huguito en su canal en su canal 32 caballeros si alguien viene aquí y delante de ustedes así riéndose rimontemente dijera que su esposa no sirve y que es peor que bueno lo que ella dijo ¿qué harían ustedes? no defender el honor de la concubina de uno 100% 100% al final consecuencia bueno bueno a mi no me importa ahorita porque yo estoy soltero ¿me entiendes? pero pero créanme que si yo tuviera mi pareja yo también defendería a esa persona hasta el final ey como así que contra Goldberg como así me confundí me confundí es verdad no es verdad Kevin es verdad Kevin yo creo que ella hizo lo correcto si esta empresa iba a maltratar a Ricochet que no lo veían más de más que un simple Midcard un simple luchador no lo veía más lo veía más abajo que Midcard incluso más abajo que un Jover teatro hay una palabra hay una palabra que ella utilizó específica si yo recuerdo da a ver si la encuentro aquí la estoy buscando aquí la estoy buscando espérate te voy a decir ahora pero es que venga vamos a ver pero venga vamos a ver una cosa sinceramente sinceramente Ricochet no era producto de todos los días por Dios Juan Camilo a Vince le gustan grandes fuertes altos portachones entonces entonces por qué si es la verdad Ricochet no no es producto de todo Luis explícame entonces por qué un tipo como AJ Styles fue dos veces campeón de una WWE hermano porque AJ Styles es más tiene tiene más carisma tiene más personalidad que Ricochet hermano hermano tú ve voy a tener que traer a Hugo aquí carajo yo puedo decir algo breve recuerden lo que la declaración de Ricochet él dijo que cuando entró el trabajo de él era recibir las movidas de los oponentes ajá eso eso si recuerdo si recuerdo yo 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 el mismo trabajo de Doc que hacía Doc ajá para los demás ajá empujar a los demás él solamente era Doc no 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 mira la foto más grande de Bigger Picture mira la foto grande Doc 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 ganó ese campeonato por un tiempito después de ahí la mayoría del tiempo de Doc era un simple sabe enhancement en inglés se llaman enhancement talent una persona que ayuda solamente a empujar el otro talento como dice Juan Camilo un enhancement talent que ayuda a elevar el talento da sed pero Neymet nunca se quejó por eso y fíjense Ricochet tampoco pero yo no pero yo no estoy diciendo que Ricochet le quejaba él no se quejaba pero él si dijo también en una entrevista antes de que tú entre Juan le dijo en una entrevista que él siempre iba a la oficina me tienen algo diferente me tienen algo diferente siempre lo tenían haciendo lo mismo él lo dijo en una entrevista con Chris Jericho de que siempre lo tenían en la misma faceta o empujando el talento trabajando con esta persona pero nunca lo elevaron solamente fue una mejora para otro talento para empujar otro talento tú sabes tú sabes tú sabes cuál es el problema lamentablemente busquieron a Ricochet con el mismo personaje que no funcionó con Neville ajá Neville sí sí buen ejemplo buen ejemplo sí buen ejemplo Neville opaq ajá y me da me da lo mismo y adivina que hizo opaq Neville se fue de la WWE él se fue por las mismas razones que se fue que se fue Ricochet él no quería seguir haciendo lo mismo poniendo mejorando a ¿cómo que se llama ese que estaba con Bicass? a Enzo More ajá él no quería seguir dándole mejorando dándole push a Enzo More él se cansó de eso dijo me voy sácame del contrato y se fue se fue Neville se hubiera quedado pero no le gustó tienen que entender que la WWE tiene un sistema de que cuando tú tienes una etapa cuando a ti no te ven como ese próximo talento tú te quedas como una una mejora para otros talentos dase tú a mejorar a los otros talentos te voy a dar otro ejemplo ok Ricochet no es material ok válido Neville tampoco y creo que Castagnoli donde me lo dejas también otro ese otro Big Swankman habló sobre eso en el podcast con Stone Cold Cesaro no conectó no conectó con los fanáticos ese si yo lo lamento ese si yo lo lamento y eso a mi me dolió el Superman suizo conectó en su época de superhéroe americano conectó en su época de Cyborg conectó en su época de Superman suizo entonces conectó el personaje conectó pero en la promo no conectaba él dijo cosas diferentes Cesaro cuando hizo la Cesaro sección ajá eso estaba super over saludos para Iván en el chat saludos para Iván González en el chat suscríbete Iván deja tu like mira sigue Warnes sigue Warnes sigue Warnes quiere decir algo cano Brock Lesnar cano Brock Lesnar ya iba a decirle que el trabajo de impulsar al talento joven es el trabajo de las leyendas que están al retirarse y hicieron historia de que hay dos rivales y quieren impulsar a uno de ellos no enterrar al otro y ponerlo en esa sección eso daña el producto porque ves todo el tiempo la misma cara de los mismos luchadores eso aburre me entiendes y Ricocha no está por retirarse a Ricocha le quedan por un nuevo día y agrégale también la expectativa de Vince McMahon si tú en los ojos de Vince McMahon no eres un talento main event tú nunca lo vas a hacer ese hombre tenía el poder de hacerte main event o no hacerte main event era un poco lo que cruzaba la línea independientemente con la ayuda de los fanáticos como Danny O'Brien pero si tú con Vince McMahon en los ojos de Vince McMahon tú no podías hacer main event tú no lo vas a hacer el main event y eso es lo que pasó con Cesaro fíjense fue lo mismo vuelvo a lo mismo antes de que Cody Rhodes tuviese que irse y regresar como a la pesadilla americana otro ejemplo no le dieron un personaje basura como el que venía de la quinta dimensión Star por Dios lo enfrentaron junto a Kim Barrett contra contra Neville el superhéroe que olvidó la granidad y flecha verde Stephen Amell quien rey le da un combate a Stephen Amell siguiente luna los títulos en pareja de la indiscutible indiscutible aquí vienen mis caballos pero el final de ellos va a volver a ganar sus títulos el olvido ello con por cierto se me olvidó decirte que Víctor me pidió que le colocaras a Gunter Resilience ok para yo terminar este tema recuerden que recuerden que si no venden que si el luchador no vende mercancía por favor ricochea uno de los ricochea uno de los ricochea uno de los tipo que más te vendía mercancía y entonces por qué entonces entonces por qué entonces por pero entonces por qué por qué si vendía mercancía entonces por qué no lo levaron a bueno a bueno esa es la pregunta del millón de dólares porque lo mismo hicieron con Neville a Neville le crearon los cómics o es que ustedes no se acuerdan de los cómics del superhéroe que la gravedad olvidó Neville yo sí me acuerdo de lo que ellos lo sacaron yo no lo leí pero sí me acuerdo que lo sacaron sí estaban promocionando muchos y eso fue un éxito en venta ricochea también estaba super over y también le dieron el personaje al superhéroe pero ricochea no era visto como esa persona que iba a estar en un evento central entonces ¿de qué rayos estamos hablando? no había visión no había visión para ricochea no había visión o es que para ti ser campeón de speed es un honor grandísimo aquí tenemos aquí tenemos los ricoche crybabies lo que pasa es que ricoche estaba en 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 las en las lagunas de man man que no le día visión exactamente ricochea estaba en esa luna en esa ajá 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 pero por qué tu mentor cuando llega al poder vamos a hablar de Paul Lebeck ahora ok ya no está bing ¿qué pasa ahora? ¿por qué Paul Lebeck no le da el push que se merece ricochea el main roster el main roster lo cambia déme una explicación lógica y si no vámonos con el cuento de Giovanni Vinci que lo pusieron a lloviar porque le quería comer le quería soplar viste a su compadre Lufi que es pero eso sí es oficial eso sí es oficial que eso pasó de verdad no no eso yo nunca lo escuché son rumores son rumores pero la verdad es que era parte de la historia el problema es que el punter es un tipo muy disciplinado y al parecer por lo que a mí me informaron hubo una vez que Vinci llegó tarde al entrenamiento y llegó pasaba de copitas y eso no le agradó mucho al ring general que como sabemos el ring general está bien conectado con los altos ejecutivos y eso no quiere decir que oye ese otro ese otro que no va para ningún lado Giovanni Vinci Luke Kaiser esa fila de luchadores no lo veo como más de ahí Dragon Lee también agrégame a Dragon Lee también a los Rotarios los Rotarios también no para ningún lado el rol de ellos es empujar al otro talento ah Montes Ford también Montes Ford aunque mi opinión Montes Ford es muy bueno pero no lo veo no hay esa visión yo creo que Montes Ford tiene más futuro que Angelo además recordemos que no van a querer perder a Bianca Belair pero que está entancado en la en la en la en la en la escena de los tag teams no va a salir de ahí muy difícil quizás si hacen una traición parecida a la de Big Gas con Enzo More ahora ese ese fue el peor error que para mi cometió separar a a los S F T U A O y cuando lo separaron ahí fue que falló todo ahí fue que nada funcionó Big Gas no tiene micrófono mi nombre es Enzo Amore y soy Persona Fasci y no puede enseñar eso y un machote y eso no se puede enseñar y este grande que está aquí es el Big Gas y mide siete pies de altura y eso no se puede enseñar mhm 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 badabum los tipos los tipos más chévere en la habitación how you doing badabum badabum the real guys in the room how you doing y ahora ahora Big Gas le está yendo muy bien no me acuerdo cómo se llama ahorita en EW pero le está yendo bien en EW Big Bill Big Bill Big Bill So para mí le está yendo bien le está yendo bien si está está llamando la atención poco a poco ahí Big Bill y está al lado de Jericho de Jericho sí creo que es una buena idea una buena estrategia para que siga aprendiendo más Jericho es un maestro más allá de que lo quieran Funan no le pueden quitar el título de leyenda a Chris Jericho se lo quieren Funan y es rico a Chris pero ojalá 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 pero como él es campeón como él es campeón le suda todo ojalá 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 busquen bien a Big Bill ojalá no quede como como Brian Cage y como Warlock o no quede como Yves Mary será o no quede o no quede como Kill Switch ajá ajá ese es otro problema ese es otro problema también que no han sabido buckear a la gente grande allá o más lo tienen frisado o más Bobby Lashley le dijo una entrevista oí lo que dijo Bobby Lashley recientemente esperemos que a Omas le den más oportunidades pero Bobby Lashley que se lo merece pero Bobby Lashley dice que lo duda mucho que suceda por cierto alguien me alguien me puede decir que pasó con el comandante Achis perdón Asis tuve otro yo creo que lo despidieron a ese dame chequear ustedes se recuerdan del príncipe del príncipe heredero Apolo Cruz se lo despidieron papá ese no fue ese no fue el último rival de Vinci no el que le hizo el paquetico el comandante Achu el comandante Achu no fue Apolo no 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 pero Apolo 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 Cruz el que le hizo el el paquetico a Vinci pero el detalle es que Apolo tenía un personaje como un como como se podría llamar como parte de la de la de la familia era al trono de 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 Nigeria el comandante Achu lo mandaron a NXT en junio 2022 para que se reuniera con Apolo Cruz en NXT Vengeance y después de ahí el año que entra septiembre 21 lo despidieron septiembre 21 2023 lo liberaron de su contrato y donde estará ahora el comandante está en independiente en el circuito independiente con la empresa llamada PTW Primetime Wrestling Ustedes 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 se van acordar de mi WWE debería cambiarse a Wrestling Samoa Entertainment ¿Por qué? ¿Por qué ahora traen a Puro Samoano? si usted es parte de la familia no hay tiene su tiene su puesto seguro en esa familia en esa familia y también están invitados los tonganos ¿En qué combate vamos? Estamos en los combates en parejas por lo que me atro en parejas de Justice contra 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 los resultados ¿Los resultados se ayudó? si igual lo está notando el resultado él lo va lo va a subir si tiene que repetir un combate si tiene que repetir un combate ahorita acuérdate ellos pedió lo tenemos que repetir el manager hizo su anuncio reversó esa decisión es que increíble con un paquetito el rey de los paquetitos se mató Osprey se mató Osprey por cierto hay que tomar en cuenta algo fíjense no lo hemos hablado pero qué buena participación ha tenido el nuevo tuvo el nuevo equipo que llegó a a WWE los nuevos campeones de pareja de SmackDown los Modo City Machine Guns son una máquina son una leyenda esos dos tipos son una máquina los los que lo siguieron en TNA wow yo no sé qué es el TNA y yo acaba sigue Kevin me sigue y luego los seguí en Japón cuando fueron uno de los primeros gaijin que invadieron New Japan por wrestling entiéndase que gaijin es un término despectivo que se utiliza para los extranjeros oh ok entonces antes que se fund por poquito antes antes que se fundara el bullet club los primeros gaijin que estuvieron por allí fueron los Motor City Machine Guns de verdad sí y allá dieron unas guerras guerra dura ah pues yo conocen a Tamatonga y a Tongalo entonces diría yo no no Tamatonga y Tongalo llegaron después ok ok ya ellos ya ellos se habían regresado a TNA o Impact como lo quieras llamar pero Motor City Machine Guns para que tengas una idea están juntos creo que incluso menos tiempo pero pueden ser comparados a Christopher Daniels y su antiguo compañero mmm como como es que se llamaba el compañero de Christopher Daniels deja ver no no me acuerdo no me acuerdo bien no pero yo cuando cuando era la época ahora de la de la división X de TNA tú dices Frankie Kazarian o Frankie Kazarian y Christopher Daniels estuvieron juntos casi 3 décadas los Motor City y Machine Gun llevan 20 juntos llevan juntos 20 años mmm mmm es como decir Shawn Michaels Triple H cuántos años llegan juntos ellos dos uff mucho tiempo más de 20 de hecho Stephanie hizo un comentario divertido alguna vez que la primera vez que los conoció pensaba que ellos dos eran CASE si yo escuché esa historia si si ahora fíjate la pregunta es trajeron a Motor City Machine Gun porque los Tonganos les está lleno mal como campeones trajeron a Motor City Machine Gun porque no había buenos equipos aunque yo no lo creo o trajeron a Motor City y Machine Gun porque estaban en problemas oiga nuevos campeones nuevos campeones oh shit The Just recuperó la Tag Team Champions no no retuvieron 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 vamos a hacer un tornado Tag Team ah como fue guarde vamos tranquilo que vamos a hacer un tornado Tag Team por esos títulos oh si la lucha de Wiroth contra A.S.T.I. cuántas luchas quedan aquí queda esa Wiroth contra A.S.T.I. luego sigue la lucha del mono TITULO Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.